Instagram sacó su nueva herramienta que se llama Instagram Reels, que es para crear videos con música de 15 segundos. Si quieres aprender cómo tenerla, cómo usarla y además trucos para crear mejores Reels, quédate hasta el final de este video. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y active las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales y voy a checar cuál fue la última foto que subí a Instagram. Si vas y comentas que vienes de este video, me voy a pasar por tu cuenta de Instagram y te voy a llenar de likes. Seguramente hoy escuchaste a varios hablar de Reels o te metiste a tu Instagram y viste algo nuevo. Lo primero que tienes que saber es que tienes que tener descargada la última versión de Instagram, así que vete a tu Play Store o a tu App Store, depende lo que tengas. Verifica que en la aplicación de Instagram tengas la versión 152.0. Si no la tienes, vas a darle en actualizar y descarga la nueva versión. Ahora vas a ir a tu Instagram y vas a hacer como que vas a crear una historia. Y en la parte de normal, donde deslizas para crear live o boomerangs o todo eso, ya te va a aparecer la opción de crear tu primer Reel. Si aún no te sale eso, checa que sí tengas actualizada la última versión de Instagram o que en tu país se pueda. México, Brasil y otros países ya lo están. Entonces checa que en tu país ya se pueda. ¿Dónde puedes verlos? Vas al perfil de la persona que quieras ver sus Reels. Checa que entre la cuadrícula del feed y la opción de IGTV, en la mitad te aparece una pestaña nueva. Esa es la pestaña de Reels. Y aquí se van a guardar todos los Reels de tus creadores favoritos. Y si quieres ver Reels de otras personas, puedes ir a la pestaña de explorar. Y aquí arriba lo primero que te va a salir es la opción de Reels. Y empiezas a deslizar y te va a salir un Reel diferente de personas que no sigues. Entonces ya si te gusta alguno, pues comienza a seguir a esa persona y así. También en tu perfil normal, mientras vas deslizando, vas a verlos como videos normales. Y ahí vas a encontrar los Reels de las personas que ya tú estás siguiendo. Entonces hay muchas partes donde puedes ver los Reels. En el feed principal o en el perfil de cada uno de tus creadores favoritos. O en la página de explorar con creadores que aún no sigues. Ahora vamos a crear nuestro primer Reel. Vamos aquí a historias y seleccionamos la opción de Reels. Lo primero que siempre hago es tocarme la cara ahí para que enfoque y como que la luz se haga para que no se sobresature el video. Ok, la primera opción es el audio. En el audio encontramos las opciones de canciones que ya veníamos acostumbrados en las historias. Todas las canciones que ya podías poner en las historias son las que puedes poner aquí. Aquí hay unas opciones de recomendadas. Y también las puedes buscar. Diferentes categorías. R&B, Pride, Discover Black Artist. Hay muchas opciones para buscarlas. O en el buscador de música también puedes encontrar la que tú quieras. Aquí abajito puedes poner la canción desde la parte que tú quieras. Algo que está muy cool es que ahí puedes ver la letra. Entonces si no te sabes la letra de la canción, aquí la puedes practicar antes de grabarla si vas a hacer un lip sync. Elige la parte que quieras. Le das Down y ya estás listo para grabar. Ahora además de las canciones que encuentras en la biblioteca de Instagram, también puedes utilizar audios de otras personas. Para esto tienes que ir al Reel que te guste y vas a buscar la opción del audio. Le tocas ahí y ya te va a aparecer la opción de hacer Reels con ese audio. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta es que en Reels se pueden subir videos que ya tú hayas editado por fuera. Y lo puedes subir así tal cual. Cuando hagas esto, asegúrate de que la música que le pongas de fondo a tu video no sean canciones con copyright. Porque si Instagram detecta que subiste un audio original que contiene una canción que está dentro de la biblioteca de Instagram, te lo va a penalizar. Entonces lo mejor es que no uses canciones conocidas si vas a editar tus videos fuera o que utilices la música directamente de la biblioteca de Instagram. Vamos con la siguiente opción que es la velocidad. Entonces aquí le tocas y se te despliegan unas opciones. Por dos, sirve para grabar a una velocidad más rápida que parezca que va más rápido, pero la música suena más lento. Entonces ahí la música va sonando más lento y yo puedo ajustar como el lip sync. Por tres, sería ya cámara súper rápida. Ya se va a ver súper rápido. Punto 5 es una cámara lenta. Punto 3 es una cámara súper lenta. Aquí está la cámara rápida y luego tienes la cámara lenta y más lenta. Efectos. Para efectos puedes utilizar todos los efectos que ya tienes en tu Instagram. Acuérdate que puedes utilizar los efectos que ya vienen en Instagram o tú puedes ir guardando los efectos que hacen otras personas para usarlos. Entonces como tu pequeña biblioteca de efectos, todos esos los puedes utilizar. Te voy a dar un tip bastante útil para esto. Es que si quieres buscar algún efecto, vayas por ejemplo aquí a este... Bueno, a cualquier efecto que ya tengas ahí y le vas a dar aquí en la flechita y Browse Effects. Aquí le vas a dar en la lupita y puedes buscar cualquier, cualquier efecto que haya dentro de Instagram, que haya hecho cualquier otro creador. Hoy te voy a recomendar tres efectos que vi hace poquito y me gustaron mucho. Pero si conoces más nombres de efectos, déjalo abajo en los comentarios para que más personas tengan más efectos. El primero que te voy a recomendar se llama Goofy Animal Faces. Este está bien cool. Le das Try It y ya queda ahí guardado. Y este te pone como muchas opciones de animales. Cool, súper divertido. Es como un jabalí, esto es una rana. El siguiente efecto que te voy a recomendar se llama Oh My Face. Esto es como de la cara y de los ojos grandotes que está muy de moda. Está bastante divertido. Y el tercer efecto que te voy a recomendar se llama Green Screen. Es este, el de Alex. Este está súper cool porque puedes poner fotos y videos detrás mientras tú estás hablando. Entonces vea, te queda la pantalla verde. Y aquí en Add Media le puedes agregar la foto que quieras. Vamos a ver qué tenemos por acá. Por ejemplo, esta foto. Entonces así si quieres algún fondo diferente está súper cool que uses este efecto. Es mi efecto favorito. Creo que lo voy a usar mucho. La siguiente herramienta es el Timer. Solamente le vas a tocar y siempre te va a dar tres segundos. Entonces lo que vas a hacer es con esta barrita ajustas a donde quieres que se corte la canción. Que ahí le voy a dar de qué dos segunditos. Y le das Set Timer. Y ya queda listo. Entonces solamente le vas a tocar al botoncito. Lo vamos a probar ahorita con el efecto. Te quedan tres, dos, uno. Y siempre son tres segundos. Y ya grabas y listo. Eso está cool. Si tienes que poner tu celular lejos y ir más atrás. O si no tienes quien te grabe y quien apriete el botón. Entonces solamente le das al Timer y ya. Esperas y grabas lo que tengas que grabar. La siguiente opción es este de Align o Alinear. Que lo que hace es que pone un último segmento de fondo donde te quedaste. Entonces si por ejemplo quieres continuar desde este mismo momento. Pero cambiándote la playera por ejemplo. Bueno, que tengo aquí. Voy a usar esto. A manera demostrativa. Si quieres que luego aparezca esta nariz de payaso de la nada. Entonces simplemente te la pones. Entonces ahí ya me voy a buscar en exactamente el mismo lugar que quiero comenzar. Para que dé la impresión de que la nariz apareció de la nada. Entonces más o menos ahí. Y listo. Esa herramienta está bastante cool. Para grabar funciona igual que en las historias. Además del Timer que ya vimos cómo se usa. También puedes hacerlo tú manualmente. Es oprimes. Y ahí ya estás grabando. Y puedes acercar si le das hacia arriba. O alejar si le das hacia abajo. Y listo. También le puedes dar tocar. Y cuando le vuelves a tocar ya se para la grabación. Ahora si te equivocaste y quieres borrar alguno de los segmentos. Le das en la flechita que está ahí abajito. Y el segmento que acabaste de hacer puedes o eliminarlo con la basurita. O lo puedes acortar. Aquí también puedes ir ya editando tus reels antes de que estén listos. Entonces eso también está súper cool. Porque si hubo un pedacito que no te gustó. O si de pronto se vio cuando le diste en la pantalla a grabar. Puedes eliminar después ese pedacito con esta opción. Entonces la flechita atrás y le ajustas. Ahora cuando ya tienes tu reel grabado. Le das en siguiente. Y aquí te va a aparecer tu reel ya hecho, grabado. Y lo puedes editar igual a como si editaras una historia. Están los stickers. Que le puedes poner gifts. Le puedes poner la hora. Bueno, lo que quieras. O también le puedes poner las líneas que le quieras dibujar. Digamos que... ¿Listo? No, no. Le voy a dar borrar. Bueno, aquí puedes utilizar tu creatividad al máximo. Para editarlo ahí. Y también está la opción de texto. Este texto tiene una característica diferente a las historias. Que es que lo puedes poner en solo un momento del video. Entonces cuando pones el texto. Le puedes acortar la duración. Y ponerlo en el momento del video que tú quieres. O después. O en la mitad. O al principio. Y luego va a desaparecer. Y así puedes agregar muchísimos textos más. Y así puedes agregar muchísimos textos más. Puede ser un jejeje. Lo pones por acá. Le puedes cambiar las fuentes. O lo que quieras. Y acortarlo. Y aquí arribita. Puedes ver cuál texto estás editando. Entonces solamente tocándolo. Puedes ya ponerte a editar el texto que necesites acortar. O cambiarle la duración. Cuando tengas listo ya los textos y todo. Le vas a dar en siguiente. Y ya estás casi listo para subir tu primer ritmo. Asegúrate de escribirle una descripción que sea llamativa. Y ponerle los hashtag que te gusten. Hashtag no sé. Comedia. Si es un video de comedia. O lo que le quieras poner. En la partecita de la foto que te aparece ahí al ladito. Le puedes poner una imagen. Un segmento. Como la fotito que quieras de carátula. O le puedes aquí abajito agregar una foto de tu carrete. Entonces digamos que le voy a agregar esta de mi pelito. Y listo. Ahí le puedes editar la portada a tu reel. Ahora, ¿dónde compartirlo? El reel lo puedes compartir en historias solamente. Ya que ya en Your Story lo puedes compartir en historias. O lo puedes compartir en reels. Ahí ya te da la opción. Reels o historias. Yo lo voy a compartir en reels. Obviamente porque es la novedad. Entonces hay que compartirlos ahí. Y además ahí abajito te da la opción de compartirlos en tu feed. Yo te recomiendo que sí lo hagas. Porque si lo compartes en el feed. Te van a ver las personas que te siguen. Y si lo compartes en reels. Te van a ver las personas que no te siguen. O las personas que se metan solamente a la pestaña de reels. Entonces si lo compartes en reels. Y además lo compartes en el feed. Te van a ver las personas que te siguen. Y las personas que no te siguen. Entonces es muchísima más posibilidad. De que muchas más personas vean tu video. Ya lo puedes compartir aquí en share. O lo puedes guardar como un borrador. Y aquí ya te van a aparecer los borradores que tienes. Uno o dos. Y lo puedes volver a editar. O lo que quieras. Y bueno amigos. Esas fueron todas las opciones básicas. Para que aprendas a usar Instagram Reels. Antes que nadie. Si quieres que haga otro video. Enseñándote opciones como más avanzadas. O ahondando en el tema. Comparte este video mucho. Y dale like. Para que yo lo tenga en cuenta. Y déjame abajo en los comentarios. Todas las preguntas que tengas sobre Instagram Reels. Ahora. Obviamente después de todo esto. Viene sobrando. Que te diga. Que me vayas a seguir a Instagram. Y vayas a ver mis Reels. ¿Verdad? Así que vaya a mi cuenta. Es arrobajuanfe. Sígueme. Y comenta en mi última foto. Y comenta en mi último Reel. Que vienes de este video. Para que yo pase también a tu cuenta. Y vea tus fotos. Y vea tus videos. Y vea tus Reels. Si te gustó este video. No te olvides dejar tu like. Compartirlo con todos tus amigos. Y suscribirte al canal. Y activar las notificaciones. Sub videos todas las semanas. Y bueno amigos. Esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Chau.